hola a todos aquí mister jonathan y bienvenidos a luigi's mansión y el día de hoy vamos a continuar en la mansión y vamos a mirar que hay inocentes empezando por este el solitario rey del billar money 29 años ya le agrego dos años 20 años de más el solitario rey del billar money 29 años es una leyenda de los de las carambolas la pena es que no tiene ningún ritual de carne hueso las carambolas querrá decir que es una leyenda del billar no sé por qué dicen las carambolas no tengo ni idea pero bueno claro es una leyenda de las carambolas la pena es que no tiene ningún rival de carne y hueso que vaya feliz y vamos a elegir a estos gemelos los gemelos pedro y enrique cinco años cada uno les encanta jugar al escondite pero como se esconde los dos del juego no se acaba nunca bueno pues si nunca nunca no pero si se demoraría se demoraría bastante el escondite lo digo por mí mismo y por los demás por algunos jugadores que quieres que no los encontraron tan fácilmente que se demoraron tal vez chorrocientas veces en encontrarlos bueno unas cuantas veces en encontrarlos en unas respectivas cajas de regalo y vamos ya estamos en el cuarto de claravidente a ver qué tienes ahí anda enseñaselo a madame claravidente pero pero qué es esto pero si es la carta de mario dámela voy a leerla ya mismo e claro que puedo tengo licencia para leer cartas cualquier excusa para chismos y a las cartas no jajaja cualquier cosa cualquier excusa qué pone vamos a ver ya está no le da mucho a la pluma tu mario eh debió de escribirla toda prisa aquí viene la misma vaina de siempre la misma vaina de siempre por dos ah si puedo oírle es tu hermano mario te está llamando a voces como el poder de los bú quieres contarnos algo sobre el poder oculto de los bú si los bús tienen extraños poderes cuando forman grupos su fuerza se multiplica pero tienen pánico a tu potente sustitución a este 3000 uff creo que solo me queda energía para leer una cosa más en los objetos perdidos de tu hermano las fuerzas se me van y vámonos a y ahora nos vemos en el cuarto de en el cuarto estelar ya estamos acá en la sala astral quise decir sala astral y ahora vamos acá y como encendemos las velas ya podemos hacer al observatorio vamos a ver estamos mirando las estrellas wow encontramos la luna llena y con la luna llena ya el piso y algunas paredes se van misteriosamente uff bueno ahí parecen pelotas peloticas uy ese no es vaya puntería todavía no así que vámonos por acá por aquí por aquí ya y vamos ah le impactamos y hemos detonado la estrella y así no habrá más digo la luna llena y así no habrá más osados y tenemos la estrella y listo y vámonos a la estrella esta es la estrella de mario como brilla que bonita si no será la misma estrella con la que mario toca y o mario o luigi toca y le dan unos poderes que lo hace invencible nos vemos en el cuarto de la vidente y listo ya estamos en el cuarto de la vidente si así se dice y ahí vamos con la última vez que la vemos a ver que tienes ahí anda enséñame a madame clara vidente pero que es esto pero si es la estrella de mario es de una belleza sobrenatural ah aquí viene la misma vaina de siempre la misma vaina de siempre por dos bla 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 eh los espíritus están de nuevo conmigo veo a tu adorado mario aquí delante de mis narices pero que pero y este es bowser pero como es posible veo la desagradable figura de bowser bowser está en esta mansión no me lo puedo creer pero es que ahí está yo pensaba que mario había vencido a bowser de forma definitiva habrá sido el rey bu el que ha revivido a bowser esto puede ser el fin bueno el tuyo que alentador no? ah no mis poderes me abandonan los entes se van eso es todo lo que puedo decirte luigi no me queda más poder pero te he contado lo que me han transmitido los entes así que puedo volver a mi hábito a mi cuadro en paz venga guapetón pon en marcha la aspiradora uff por fin puedo quedarme en mi cuadro tranquilamente óleo dulce óleo muchas gracias luigi eres un encanto luigi y bueno por ahí no pone mucha resistencia bueno técnicamente no hay que hacer nada pero es muy demorado vámonos de frita vámonos de frita de frita de frita de frita de frita voy a hacerlo de frita de que eso no es necesario eso es necesario bueno el champiñón venenoso me tocó así que vamos por más ferlas y listo y la absorbemos de lujo y vamos por una llave perfecto y estará en el segundo piso y bueno listo vamos a ver que hay ahí una pelota hola soy luigi digo buigi jajaja este es buigi y listo vaya este pantalmado es el buu más débil muy bien este es mi luigi esta vez tengo algo nuevo que contarte sabes de como van los elementos lo de los elementos no entre ellos existe una relación triangular agua vence al juego fuego al hielo y el hielo al agua lo que ya es la misma vaina de siempre y listo luego ten cuidado luigi y ahora si ya estamos listos bueno bueno ah ese no es Mario nos vemos en la en el pasillo del segundo piso ya estamos en el pasillo del piso 1 y si decidí tomar el hielo los fantasmas de hielo bueno ahí paso un ratón dorado pero na me da igual y y entramos y listo voy a y listo uy uy calidad bueno dinero y listo y vamonos y y listo uy casi casi me da este fantasma es peligroso por sus golpes sin querer queriendo bueno el plátano bueno bueno algo de daño tenía que conllevar dinerito dinerito bueno hemos perdido dinero uy sin que nos tocamos con el fantasma y listo uy corazón primero y a dejar los plátanos en otra parte y listo y listo ya está vamos a absorber plátanos y vamos por la llave me encanta como sonríe Luigi y listo sala de trofeos de casa completada y vamos por acá serios toca tocará usar la aspiradora pero bueno bueno está en el sillón bua soy un soy buan sin miedo buan sin miedo bueno el buan sin miedo bueno yo lo prefiero acá bueno y listo y listo y listo y listo y listo y vamos abres y listo y listo tenemos un montón de bus y listo y listo vámonos bueno aquí hay un montón de bus no son y es escapando bien de todo hay que miedo nos da creo que ahora nos toca a nosotros bueno adoptemos nuestra verdadera forma pero vamos a asustarle un poquito antes de empezar no se está haciendo algún tipo de ritual y llegó la batalla contra el jefe y esta vez contra uno de los bu cualquiera diría que es el Big Boo, pero ya lo verán una vez que ya lo capturemos pero primero lo primero hay que hacerse carnada pero primero los fantasmitas de hielo dije los fantasmas de hielo y listo guau, fantasmitas pa mi guau, son chiquiticos bueno, bueno, a un fantasmas grande gole, estamos rodeando al fan, al, bu gole bueno dinerito, dinerito, ven dinerín uy que phantom es tan rápido y listo y vamonos a congelar phantasmitas y guau cuantas minutos de hielo, congelados y procesados guau chaves está haciendo más y más pequeños damos una vuelta alrededor del unicornio de hielo y listo, guau que buena maniobra que buena, que buena maniobra pantasmitas, bueno no lo puede capturar ninguno pero, con el fantasma no quería capturar a ti pero, si eso es lo que quieren, pues por mi no hay problema y listo, uy uno, con uno me basta, dos también y listo, uy y vamos a pichocarlos ahora están volviéndose más difíciles y listo, uy vaya bueno, no está uy surprise 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 bueno hora del absorber y listo, vamos probemos y lo obligamos a secarte y listo y listo y solamente nos queda un hito si más no me equivoco uy está bastante difícil de capturar son escurridizos bueno, este escurridizo el fantasmita y ven aquí y bueno, ya sabemos que volvielo uy y listo a mi uy está bastante difícil a ver ven aquí y está bastante difícil lo más lo mejor será y lo hemos capturado de lujo y ya tenemos automáticamente 38 bugs que bien no creen uy si eso estuvo ser eso estuvo muy peligroso una toalla contra jefes y contra bu pero bueno no hay problema y vámonos por la llave de lujo Luigi Luigi ¿me oyes? ay que alivio esa negrina blanca interrumpió la señal vaya si que has hecho un buen trabajo ¿por qué no vuelves al laboratorio? podemos cenar y disfrutar de los cuadros de los espectros esta noche haré una receta de familia dientes de león en escabeche y percebes adobados en salsa de diésel muy bien Luigi haz vueltos sano y salvo oye y el discursito de siempre la psico-tratadora parece una lavadora mire por donde se mire el discurso sí a el discurso y la el discurso la y el discurso el discurso y el discurso cremos y el discurso la señorita Begoña, Norma, Pedro y Enrique, has visto Majo, ya son cuatro y listo, zona tres capas, Maran Clara Vidente, Borja, Norma, señorita Begoña, Muni, Pedro y Enrique y Herbules, wow, es el fantasma al cual le había faltado capturar al profesor Fesor, que interesante, ¿no creen?, y pensar que un Buu estaría en uno de esos cuadros, y de recompensa unos cuantos Buu más, y hemos recaudado, y listo, wow, 30 mil, 925 millones, 30 millones 900, 900, 925, wow, mucho dinero, y eso es todo, no se olviden de darle like si les ha gustado este video, tampoco ustedes se olviden de suscribirse si todavía no lo están, y tampoco ustedes se olviden de activar la campanita, tampoco ustedes se olviden de seguirme por las redes sociales, y por qué no, unirse a la comunidad de Discord, y con esto me despido, nos vemos la próxima, a la misma hora y en el mismo canal.